Pasando a otra información, esta de último momento señores, Nervin Alceques Hilario ha sido detenido tras ser señalado por las autoridades como el autor intelectual del asesinato de su padre Santos Alceques y la esposa de este, Miriam Grullón. Este es un hecho, si pueden recordarlo, que tuvo lugar el pasado 30 de marzo en una cabaña turística de nombre Benidorm, ubicada en la carretera de Nagua Sánchez, en una playa que se llama Playa Los Gringos, del distrito municipal San José de Matanzas, puntualmente en esta zona de Nagua. De acuerdo a las declaraciones que se han dado a conocer en el interrogatorio a Raulín Martínez, de 30 años de edad, y quien confesó entonces haber sido contratado para dar muerte a estas personas, pues le pagó la suma de 400 mil pesos y le facilitó el arma homicida. Ahí están viendo las imágenes, ahí en este caso, de los fallecidos, ¿verdad? O de las personas asesinadas, el señor Santos Alceques y de su esposa Miriam Grullón. Y entonces, este, estamos hablando de Nervin Alceques Hilario, el hijo del hombre quien había planificado todo. Este hombre, Nervin Alceques, de 45 años de edad, llamó la atención de los investigadores, ya que no asistió al velatorio de su padre y de su madrastra. Y por ahí entonces, iniciaron las investigaciones. Se ha dado a conocer que también tenían una pésima relación.